En Areco cuidamos la salud de nuestros vecinos, por eso luego de que el Gobierno de la Nación y la Provincia eliminaran los programas de acceso a medicamentos gratuitos y tras la escasa prestación de servicios por parte del PAMI, el municipio decidió intervenir. Y fue así que en 2016 creamos el programa Medicamentos Areco, para garantizar que todas las vecinas y vecinos sigan accediendo a los medicamentos que requieran de manera gratuita. Así que acordate, con tu receta médica podés conseguir tus medicamentos en todos los CAPS, en el SIC, en las unidades sanitarias de las localidades y en el Hospital Cervoni. Sigamos construyendo el Areco que queremos.